y donde apuntaría yo mi presupuesto prácticamente donde dice entrada entrada porque aquí puse el tiendito y el turno de este estas cantidades porque prácticamente es el dinero que entró nosotros no presupuestamos esto tiendito y el turno de no es el dinero que nos va sobrando o de lo que nos vamos comprando a nosotros mismos no entonces para frida cole hasta van a ser 560 vamos a meter 560 aquí pero vamos a tener cambio no necesito batallar con el cambio vamos a regresar entonces les decía de despensa nos sobraron 23 pesos que son remanentes entonces les voy a decir que con esos remanentes y ese 23 pesos a dónde van a entrar van a entrar ahorro y lo que voy a hacer es ponerlo aquí 23 y ya sé que viene del remanente y que voy a poner más lo mismo va a pasar con los gastos fijos a la luz y el agua esos 30 40 50 55 pesos van a ir a el turno de y ahí estaría cubierto remanente remanente quiere decir que es lo que me sobra no algo que me sobró que quedó y este dinero prácticamente se pasa para acá no entonces aquí ya tenemos remanente de despensa y esta semana a despensa le corresponden le corresponden le corresponden le corresponden aquí tengo yo mi borrador 920 pesos salida salieron 23 que se convirtieron en entonces vamos a poner 2 4 6 8 9 20 pesos 920 y lo vamos a poner acá aquí le vamos a poner que entraron 920 salida salieron 23 que se convirtieron en remanentes que entraron a ahora después sigue que 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 a que después sigue que guardadito para guardadito tenemos 100 pesos vamos a poner 100 pesos acá 2 de 50 igual lo ponemos acá 100 lonche se lleva 40 pero no no me falta una 10 10 a ver déjenme ver si no lonche va a quedar pendiente cuidado personal también se lleva 40 no tenemos cambio me va a quedar pendiente otros gastos otros gastos se lleva 20 tenemos varios de 20 a ver aquí 2 4 6 no pues no le vamos a meter 20 20 les digo este ya no es walmart que era el sobre de walmart ahora va a ser de limpieza en limpieza le vamos a poner 40 vamos a sacar 10 y vamos a meter 50 ahorro van a ir 230 200 voy a sacar 20 y voy a meter 250 y en ahorro serían los 23 que nos sobraron de despensa más los 230 que metimos esta semana no después basura no vamos a poner nada aquí le voy a poner nada gas nada tortillas y agua son 80 esta vez no nos sobró nada en tortillas y agua al contrario nada nos quedan 60 pero porque compramos 5 galones de agua entonces van a ahorita esta semana no voy a comprar agua así que ahí se va a recuperar entonces vamos a meter 80 50 y 30 80 y esto nada más luego sigue el monedero naranja para el monedero naranja son 20 pesos que se lo tengo acá 20 20 20 10 y voy a meter uno de 50 50 ya quedó y nos faltan gastos fijos son 150 son 150 aquí vamos a meter 150 voy a meter el de 200 y voy a cambiar este por 2 de a 100 y voy a sacar 50 ahí estarían los 150 en luz es 50 voy a meter el de 100 voy a sacar 50 en agua también son 50 aquí los voy a meter y ya nos falta lonche y cuidado personal habíamos dicho que lonche eran 40 pero no a ver a ver creen que podamos cambiar este porque necesito cambiarlo ah ajá donde hay una moneda a ver aquí uno de 20 ahí está 2 4 y una moneda 50 y meto este así vamos acá lonche son 40 40 40 y cuidado personal 40 y así quedaríamos en ceros y prácticamente está llena la carpetita que es lo que queda aquí hacer el llenado o el vaciado y lo voy a hacer rápidamente y ahorita les enseño ok ok lo que hicimos ahorita fue sacar los remanentes de luz gastos fijos agua luz perdón y agua que fueron 55 pesos en total y eso se van a ir directo al turno de que es lo que nos sobró del cierre de mes ya necesito una carpeta más grande o esa tiene muchas monedas y ahí ya quedaría al turno de ya le habíamos metido los 11 pesos del cashback y yo ya hice el llenado nada más me falta poner el total entonces mire vamos a usar como ejemplo como ya dije en otro video con ay perdón les explico así detalladamente ya que termine de darle formato a como a mí me funciona este cuadro les digo como me queda por ejemplo gastos fijos este salieron la semana pasada teníamos 990 salieron 675 y 15 de remanentes que es lo de que teníamos del mes pasado nos quedaron 300 más los 150 de ahorita debería de haber 4 150 sobre vacío 245 450 y y ya lo ponemos acá la luz la luz la luz pasa lo mismo la semana pasada teníamos 780 salieron 330 de cierre de mes y de ese mes nos sobraron 30 pesos debemos de tener 420 más 50 470 y nos vamos a la luz vamos a sacar todo vamos a sacar todo y deben de ser 100 200 300 400 450 y 20 470 y prácticamente aquí quedarían el total serían 470 lo mismo pasaría con el agua la despensa nos quedaron 23 esos 23 se pasaron al ahorro y ahorita metimos 920 como ustedes los vieron el cole de frida por ejemplo ah la semana pasada teníamos 745 cuando hicimos al final de hacer el llenado aquí están existencia no hubo ningún remanente ni nada que sobró que se vaya para otro lado este no hubo ninguna entrada porque aquí ya la semana pasada pues está la entrada y apenas aquí le vamos a poner la semana que viene más 560 si debería de haber si debería de haber déjeme hacer la cuenta se clic yo la calculadora ahí está tenemos cole frida 745 más 560 1305 no y debería de haber 1305 sacamos todo sobre vacío 5 5 mil 1305 y lo volvemos a meter que no va a durar verdad porque esta semana pues se tiene que gastar en el guardadito pues es exactamente el mismo procedimiento la semana pasada 680 menos 100 que salieron 580 más 100 que metimos debería de haber 680 no y lo sacamos son 5 6 6 50 y 30 pesos sombra vacío 680 y de aquí nos vamos a pasar a ver uno que haya tenido acá en el del ahorro no porque es mucho mucho pero en la semana pasada en tienditas 130 más 38 que entraron de de que fue de unos atunes que compré más 39 de la leche debería de haber 207 y nos vamos a la tiendita y contamos ¿no? debe de haber 100 190 ay perdón 200 200 207 y una moneda chamuscada que no cuenta yo la voy a sacar ya porque la tengo aquí bueno quién sabe a lo mejor y si vale mejor la vamos a dejar y pues así quedaría ¿no? y prácticamente eso es lo que un tiendita 207 es lo que vamos a hacer con todos estos rubros el monedero naranja 5390 la semana pasada esta vez no hubo remanentes más 20 pesos que entramos debería de haber porque no lo voy a contar 5410 lo mismo pasa con el turno de la semana pasada había 47 entraron 11 pesos que es del cashback de agosto más 55 que es de los remanentes de gastos fijos a luz y agua debería de haber 47 más 11 más 55 113 pesos y así sucesivamente entonces si se dan cuenta aquí tengo un sobre que dice despensa mensual este sobre yo lo voy a llenar por quincena voy a empezar a partir de la quincena que viene porque no he hecho los billetitos yo ya lo llené ya le puse este dinero va a ser una quincena donde le voy a poner poquito y una quincena donde le voy a poner más ¿no? dependiendo y aquí se los quiero enseñar miren aquí está despensa mensual esta quincena nada más le puse 130 pero la semana que viene la semana que viene la quincena que viene le tengo que poner el resto para poder cubrir mi despensa mensual que como les dije va a auxiliar entre los 450 650 pesos no lo sé y pues prácticamente eso es lo que ha aumentado de presupuesto les digo ya quité el netflix este sé que se puede todavía escatimar no escatimar sino ahorrar en en comida pero la verdad la verdad la verdad este este pues sí se me está haciendo complicado ahorrar más en comida sin escatimar o este ¿cómo les diré? a no tomar en cuenta los gustos que tenemos cada uno o no bajarle la calidad como les comentaba pues mi retoño está yendo a perdón al basket que eso nos implica un gasto más este meterla pagar las clases de de basquetbol este el uniforme eh la gasolina eh la la comida es inevitable este además la colegiatura en la escuela de Frida subió ay no entonces sí este pues sí va la única manera que queda es organizándonos y tratando tratando de 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 organizando lo mejor que podamos aquí por ejemplo en despensa ya ven que les puse 920 que es lo que yo tengo plan planeado estoy tratando de de reducirlo y si es si hay sobra pues ese dinero se va a ahorro intacto como se ha hecho siempre no que al final de cuentas son para las cosas de la casa que ya ven que ahí ponemos un sobre de de salud este lo de los sillones etc etc no pero de verdad no no sé si se nos está haciendo complicado lo de lo de la despensa pero pero ahí vamos ahí vamos este esperemos que si nos funcione este yo pretendo si en dado caso mmm aumentan cosas para el año que viene los precios no ha aumentado el transporte aquí en mi ciudad donde yo vivo este pues que no nos agarre tan tan de sorpresa y podernos ajustar el presupuesto a lo mejor estos dos mil trescientos que repartimos cada dos mil trescientos que repartimos cada semana si este a lo mejor subirle cincuenta o cien pesos que no sea mucha la diferencia pero a ver ahí va el pan ese a ver a ver qué pasa y pues no queda otra más que organizarnos y como les había dicho en nuestro caso es inevitable fue inevitable aumentarle al gasto de despensa y comida pues es que no 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 yo hubiese querido que no pero bueno a lo mejor porque es verano y como les había dicho en algún otro video gastamos un poquito más en fruta que es lo que aquí en Tijuana casi no llega pero pues ya veremos ya veremos cómo lo vamos ajustando como les digo ya no voy a tener netflix ya nada más voy a quedar con amazon el amazon prime y el lo que nos da el disney pero en realidad me quedo con ellos por mercado mercado libre y amazon porque los envíos son gratis y a veces hay buenas ofertas que que se aprovechan pero bueno así funciona esto y prácticamente así quedaría aquí le voy a poner con otra pluma a ver y le digo los retos de ahorro el llenado de las hojitas no lo he hecho del coloreado pero pues bueno aquí le vamos a poner tercera semana septiembre el que está carísimo ahorita es el huevo 110 104 la canasta la cartera pero bueno así funciona esto yo sé que muchos dicen que en Tijuana es verdad se gana más pero así como se gana más se gasta más es inevitable tan solo el transporte en Tijuana el transporte más económico sale 12 pesos distancia corta luego 15 luego 20 y hasta ahorita no le han subido en el 2025 quien sabe verdad pero pues bueno ahí vamos entonces como les decía el aumento no es una cantidad no va a ser una cantidad fija la única cantidad que fija que yo tengo para la despensa mensual por mes es no pasarme de 600 pesos 600 pesos todos los meses que van a salir exclusivamente del dinero que yo gano por mi trabajo si y aquí voy a meter billetitos electrónicos que ya los meteré en la quincena que tiene entonces prácticamente ya he dicho esa palabra como varias veces muchas veces espero que haya quedado más o menos claro sino en otro vídeo les explico cómo es el llenado y si se dan cuenta pues ya no voy a tener hojas de registro individual así como las tenía aquí este era el presupuesto y aquí estaban los registros de todo lo que me iba gastando y todo lo que iba metiendo prácticamente en esta misma hoja está mi presupuesto que es la entrada están mis salidas que es lo que se gasta o se paga y están mis remanentes que es lo que me sobra de un sobre y se mete otro sobre y mi total y pues ahora sí después de tanto bla 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 yari yari y wiri wiri nos despedimos nos vemos en un próximo vídeo chaito chau